En este video tutorial aprenderemos a conocer las estadísticas AWStats. Haga clic en Estadísticas Web. Haga clic en Ver en el dominio al cual desea ver las estadísticas. AWStats es uno de los analizadores de archivos SLOC para estadísticas web avanzadas más populares del mundo. Es capaz de generar informes rápidos y exactos sobre su sitio web ofreciendo valiosa información sobre sus visitas. Dispone de información como reportes mensuales por hora, principales URL accesadas, entradas y salidas del sitio, muestra de host de donde hemos recibido las visitas, muestra de accesos por países, navegadores utilizados, etc. Las estadísticas son muy intuitivas. Navegue por AWStats y aprenderá rápidamente sus funcionalidades. ¡Gracias!